Hola amigos, muy bienvenidos una vez más a un nuevo video en mi canal. Quiero agradecerles a todos por estar siempre ahí apoyando este canal, apoyándome en todo momento con sus mensajes como siempre, agradecida por todo el cariño que me brindan. Hoy es un día muy especial para mí, es mi cumpleaños, 19 de octubre, no sé cuándo va a salir este video, si va a salir hoy o si va a salir mañana, por eso digo la fecha, pero quiero aprovechar un momentito con ustedes para mostrar dos sorpresitas, una muy especial para mí, otra también es muy especial, pero la primera sorpresita que quiero mostrarles a ustedes es a mi querido Catusito, que ha venido a visitarme. Hola. Bueno, estoy muy feliz, muy feliz, bueno, no salgo en cámara. Salga, salga, como sea, como sea. Bien, 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 bien. Ahora sí. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí en el canal de Sandy, es una persona que yo quiero mucho y aprecio un montón y bueno, es como una segunda madre y me encanta, y bueno, estoy muy feliz, estoy muy feliz. Y hoy en un video cortito para festejar, un pequeño festejo con ustedes sobre el cumpleaños también, bueno, hay otra sorpresita, porque la naturaleza le regaló algunas cositas bellas que ya le va a estar contando la anfitriona, así que bueno, estoy muy feliz y les mando un saludito a todos ustedes, Catusitos y Sandy Bonitos. Sandy Bonitos. Está bueno, Sandy Bonitos. Queda un poco complicado decir Sandy Bonitos, bueno, pero está. Amigos, bueno, dos sorpresas, Catu, por sobre todas las cosas, es una personita a la que quiero muchísimo y bueno, y que compartimos esta pasión de las plantas, como ustedes ya saben. Y otra cosa es que me levanté en la mañana, no me di cuenta, Catu está conmigo desde tempranito, hoy vino a visitarme, ha pasado todo el día conmigo y yo contentísima de su visita. Y bueno, y vinimos a ver las plantitas y me encontré con una sorpresa que yo no había visto hoy en el jardín y que, te voy a dar una voz para que la mostres. Ahí va. ¿Las atrás? ¡Ay, como se están cerrando! Sí, ya se están cerrando, pero bueno, por primera vez muchos de los cactus de Sandy le estuvieron abriendo y justamente en su cumpleaños, así que qué hermoso regalo de su jardín. Creo que en agradecimiento, obviamente, miren. Bueno, ya creo que al final del video, obviamente, fue muy ingeniosa porque le sacó fotos con ya las flores abiertas y que al final del video van a estar con flores abiertas porque ya están cerrando, pero miren qué cosa tan bonita. Ahí no se aprecia mucho, pero bueno, ya las fotitos lo van a hacer. Sí, igual las fotitos van a salir, igual en el correr de los días, mañana ya otra vez. Lo que notamos es que, al menos yo lo noté, miren esta belleza, qué hermosura. Esta bebé ya cerró, por más solcito que reciba ahora, ya cumplió su tiempo de floración por el día, sus horas de floración, entonces ahora está cerrando. El sol está fuerte, pero él ya cumplió sus horas de floración y entonces ya está cerrando. Hasta mañana se toma el descanso. Exactamente. Está hermosa, igual yo después voy a poner fotos de él en floración, pero me regaló estos tres que ven, que les estamos mostrando, por primera vez también me regalan la floración y están divinos, me encantó, qué sorpresa. No se imaginan la cara de felicidad, estábamos en el jardín platicando de muchas cosas y de repente veo a través del nylon que hay una florecita nueva, digo, Sandy, hay una flor nueva. ¡Ah! Salió corriendo y después encontró, ¡ah, otra! Fueron tres, tres sorpresas. Fueron tres, tres sorpresas. Claro, no esperaba que fueran a florear hoy tan rápido así. Y bueno, ese regalo para mí. Este también es la primera vez que me regala su floración y no sé si pueden notar, a ver si puedo acercarlo, que tiene muchos, muchos pimpollitos en la vuelta. O sea que esta belleza me va a estar regalando muchos, muchos, muchos pimpollitos en flor. No, ya me los está regalando, tienen que abrir, ¿no? Los cactus me están floreando todos y los están haciendo a destiempo. Exacto. Entonces no puedo tener para mostrarles flores todas juntas de los cactus en sí. Voy mostrándoles de a poquito. Nada, gente, era para compartir con ustedes este momento que para mí es muy especial. Queremos mandarles a todos un beso enorme a donde están. Decirles que los queremos muchísimo. Y gracias por siempre estar y acompañarnos. Es para mí un placer. Igualmente. Y sin tanto bla, bla, bla. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Chau, chau. Chau.